Hola si gente, vamos a ver como quedó la tabla de clausura y también la tabla de la cúmula luego de este empate intercristal y universitario de deportes Ah, y también vamos a ver de los otros partidos que se han jugado ayer y también hoy día A ver, luego de este empate intercristal y universitario pues estos dos equipos sumaron hasta 26 puntos y se quedaron liderando el primer lugar en el torneo clausura y en la tabla acumulada, Cristal se quedó en el puesto número 2 con 61 puntos y universitario se quedó en el tercer lugar con 60 puntos Ahora vamos con el partido de Deportivo Garcilaso contra Cusco FC pues el Deportivo Garcilaso escaló hasta el puesto número 6 quitándole el lugar a élite de Tarma y también compartiéndole el puesto a Sport Wancar eso en el torneo clausura En la tabla acumulada, el Deportivo Garcilaso escaló hasta el puesto número 6 quitándole el lugar justamente a Cusco FC y también está a 4 puntos de estar en la prelibertadores o sea, de ser perro 4 Ahora vamos con el partido de Cienciano contra Binacional A ver, luego de este empate entre Cienciano y Binacional pues Cienciano en el torneo clausura se quedó en el puesto número 11 con 14 puntos y Binacional se quedó en el puesto número 14 con 13 puntos y la tabla acumulada Cienciano se quedó en el puesto número 11 con 38 puntos y Binacional que está luchando por no descender se quedó en el puesto número 16 con 31 puntos Ahora vamos con el partido entre Melgar y Alianza Atlético de Ciudad A ver, luego de esta victoria categórica de Melgar pues Melgar escaló hasta el puesto número 3 del torneo clausura y Alianza Atlético de Ciudad se quedó en el puesto número 17 con 9 puntos y en la tabla acumulada Melgar escaló hasta el puesto número 4 con 50 puntos y Alianza Atlético de Ciudad se quedó en el puesto número 15 con 32 puntos Ahora vamos con el partido entre Cardo Manucci y Cantola A ver, luego de esta victoria sorpresiva de Cantola pues hizo que Cardo Manucci se quedara en el puesto número 9 con 15 puntos eso en el torneo clausura mientras que Cantola se quedó en el puesto número 15 con 13 puntos Ahora, en el torneo acumulado Cardo Manucci se quedó en el puesto número 8 con 42 puntos y Cantola que ya está descendió prácticamente se quedó en el puesto número 19 con 22 puntos Ahora vamos con el partido entre Atlético de Ciudad contra UTC A ver, luego de esta victoria de Atlético de Ciudad pues escaló hasta el puesto número 18 del torneo clausura y UTC se quedó en el puesto número 13 con 13 puntos y en la tabla acumulada Atlético de Ciudad contra UTC escaló hasta el puesto número 12 con 35 puntos y mientras que UTC bajó hasta el puesto número 12 con 34 puntos Ahora por último vamos con el partido de Deportivo Municipal contra la César Vallejo pues luego de esta victoria categórica de la César Vallejo goleándole por 3 a 0 escaló hasta el puesto número 8 del torneo clausura y Deportivo Municipal se quedó en el puesto número 19 con 3 puntos y en la tabla acumulada César Vallejo escaló hasta el puesto número 7 con 43 puntos y Deportivo Municipal se quedó en el puesto número 18 con 24 puntos y así por ejemplo se movió la tabla acumulada y la tabla de clausura en este 2023 y nada más por ejemplo hasta aquí llegó el video de hoy recuerda dejar tu like y si de nuevo te recomiendo que te suscribas para que van a venir más videos como este chao